Música 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 No, no estaba enterado de la cantidad Música 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 que considero yo que es el que está actualmente y sacamos a decir que una persona que puede tener tres hijos o pongámoslo menos, un mismo que ese hijo tenga que pagar escuela que tenga que pagar la luz, el agua el super, hacer un super o algo así realmente estaría como alcanzando para nada porque a eso tú le descuentas el seguro y total, ganarías como pineto de la Grecia casi, no te alcanzaría para nada no, aunque no conozco los 34 salarios diferentes dice que la magnitud de los mismos no alcanza y no acapara las necesidades básicas de los trabajadores claro que no ¿por qué? porque el costo de la vida es muy caro y el salario mínimo no da para que uno pueda sustentar o sea, no pueda sustentar lo que uno de verdad necesita para uno la canasta básica está alta la educación o sea, todo lo que se necesita para poder vivir pues no, no te da para el salario que actualmente es estándar no ¿por qué? porque siento que la cantidad de dinero en base a la cantidad de lo que cuesta la canasta básica jamás solventaría esos gastos para una familia ni siquiera que no sea numerosa no ¿por qué? porque en el caso de ejemplo mío soy una persona que ahora mismo tiene un salario mínimo que no está de acuerdo al empleo donde estoy ya es referente a su capacidad y dentro de ese salario no alcanza justamente para lo que es la canasta básica un estilo de vida como pueda llevar y tampoco soy una persona referente a crédito no ¿por qué? no porque creo que aquí en Panamá hay suficiente la economía es buena para que esos salarios estén tan bajos y también el Estado genera recursos donde podemos tener mejor vida sería como necesario realmente porque esto el costo de la vida cada vez más alto lo escuchamos a diario en las noticias y pues realmente es algo que se aplica en el diario de vivir el pan cuesta más la salud cuesta más la educación cuesta más y bueno realmente es necesario cambiar las reglas por supuesto pienso que ya claro que ya debemos buscar una manera donde podamos obtener un poquito más el salario mínimo sinceramente aquí hay mucha pobreza y considero yo que también es un ingreso superior y deberíamos como incrementar un poco más a lo que es la economía si es necesario ¿por qué? hay que hacer una modificación para que el sector trabajador tenga la capacidad de poder acceder con una mayor facilidad a lo que es las propiedades hoy en día personas jóvenes de mi edad no tienen ese alcance de con un trabajo con su primer trabajo obtener la oportunidad de poder tener una propia casa claro que sí ¿por qué? porque al más rico le da una al pobre le da menos quizá hay que tener una balanza para poder vivir claro que sí ¿por qué? como ya te dije es un tema que nos afecta a todos porque tanto a los profesionales que nos estamos preparando como a las personas que no han tenido como la oportunidad de ser mejor los afecta demasiado porque se aprovechan como te dije de su situación para abusar de alguna manera como existe un desequilibrio entre ambos el más alto abusa del más pequeño y eso realmente nos perjudica a todos en general porque la pobreza es un problema de todos ¿cómo no? es hora de cambiarla ¿por qué? porque como se lo dije ahora mismo la situación económica no está abasta con el estilo de vida la canasta básica sigue creciendo pero no sigue creciendo el salario mínimo de las personas ¿por qué? ¿por qué? porque en realidad este muchos hacen ricos y los ciudadanos de baja el trato social cada día están más marginados y es tiempo de cambiar la economía para que puedan equiparar las cargas de los de los más necesitados salario mínimo digno ya bueno fíjense la central la configuración de unidad sindical independiente con UCI tú analizando cuáles deben ser los salarios que debe ganar un trabajador para efectos de resolver sus necesidades y con su técnico hemos concluido que el hogar que no recibe 1.464 balbúas no puede satisfacer las necesidades pero según los datos de la Contraloría dicen que en cada hogar trabaja 1.6 familias entonces eso quiere decir que si tú divides 1.464 entre 1.6 eso da 915 balbúas ese debe ser el salario mínimo que debe de ganar cada trabajador para garantizar que en su hogar puede cumplir las necesidades fundamentales que no solamente es alimento tiene que pagar casa teléfono luz agua transporte otros gastos que son necesarios como ser humano que tiene la familia de manera tal que eso es lo que nosotros hemos estudiado hemos analizado y será la propuesta en este caso de la Confederación de Unidad Sindical Independiente con UCI de 915 balbúas que debe ser el salario mínimo exigimos aumento general de salarios y de salario mínimo del salario mínimo y de salario mínimo